La paz sea con vosotras. Me alegro mucho de estar aquí. Sé que ya me conocéis todas, pero si estoy aquí hoy, es porque espero ser elegida con vuestra ayuda. Doctora, sabemos que tienen dificultades, pero ahora mismo no nos parece necesario destinar fondos a ese proyecto. ¡Quiero a un médico! ¡Que no se acerque! ¡Apártala! Cuando vean cómo soy, me darán una plaza mejor. Espero que papá la haga entrar en razón. ¿Papá? Está igual de loco. Voten por la doctora María Malzapán. Hasta que me dé un infarto, no van a parar. Tu vídeo se ha vuelto viral. Lo están compartiendo. Naturalmente, habrá muchos temas que a usted como mujer le interesen de manera especial. Sí, como doctora que soy, voy a... Como los jardines. Más parques infantiles. Estoy orgullosa de ti por lo que haces. Te agradezco que me ayudarás. No te preocupes, no fue nada. Que no se ocultas, ¿eh? Voy a presentarme a la alcaldía. Espero recibir vuestro voto. Con el mío no cuentes. No quiero meterme en líos. Jamás vamos a elegir a una mujer. Debe quedarse en casa. Me da igual. Así sabrán a quién se enfrentan. Por fin siento que soy alguien. Anda, nuestra valiente candidata.